Curiosidades sobre las relaciones amorosas y la atracción sexual con las mujeres. Citas de mujeres. Las mujeres son más propensas a juzgar positivamente a una persona atractiva. Las mujeres consideran más atractivos a los hombres con barba poblada. Las mujeres se sienten automáticamente atraídas por los hombres que se esfuerzan por entablar una conversación. Es más probable que te atraiga fácilmente alguien con quien no tienes ninguna oportunidad. Si eres atractiva, la gente de tu sexo tenderá a juzgarte con dureza. Se tarda, de media, menos de 90 segundos 4 minutos en decidir si sientes algo por alguien. El sentido del humor y el sarcasmo de un hombre influyen en las mujeres y las convencen. Si una mujer se siente atraída por ti, sus ojos empiezan a parpadear más de lo normal durante una conversación contigo. La mayoría de las mujeres toman una decisión sobre el atractivo de un hombre a los 3 segundos de conocerlo. Cuando una mujer te mira a la boca durante una conversación, quiere besarte. Ser ignorado hace que las mujeres pierdan interés en los hombres. La persona que ignora se vuelve menos atractiva tanto física como mentalmente. Los hombres con pelo grueso son más populares entre las mujeres. Las mujeres prefieren a los hombres de cara redonda y labios gruesos. Las mujeres tienden a encontrar a un hombre el doble de atractivo cuando se dan cuenta de que otras mujeres están interesadas en él. Los hombres con cejas gruesas son los más atractivos a ojos de las mujeres. Las mujeres se sienten más atraídas por los hombres que prestan atención. ¿Alguien recuerda detalles sobre ellos? Cuanto más atractivo te parezca alguien, más difícil te resultará mentirle. Las mujeres con el pelo largo serán más atractivas para los hombres. Cuando miras a alguien a quien quieres, tus pupilas se dilatan. No olvides comentar qué te ha parecido. Hasta luego.